¡Eh! ¡Lala! ¿Poco? ¡Así que él es tu hermano! ¡Encantada! ¡Me llamo Hikaru Hoshina! ¡Estoy en segundo de secundaria! ¡Me encantan las cosas! ¡No es, Lun! Lo supuse. Y este no se parece en nada a Lala, Miau. ¡Esto es el que es el hermano de Lala! ¡Me llamo Hikaru Hoshina! ¡Estoy en segundo de secundaria! ¡Que no, Lun! ¡Sí, está claro que no se parecen! ¿Y este quién es? ¡Ése que es! ¡Y también tus padres, ¿verdad? ¡Sí! 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 ¡Sí!